Amigos de www.poligono.com.mx Quiero decirles que seguimos aquí en Loma Bonita Bueno, pues una de las ciudades más importantes de aquí de la cuenca del Papaluapan En donde inician diversas acciones de interés social Quiero decirles que en estos momentos nos encontramos en la unidad deportiva de aquí De esta comarca En donde hace unos minutos, hace unos minutos acaba de concluir en esta cancha de fútbol, soccer Bueno, una final de jóvenes que el municipio en coordinación con las autoridades municipales Organizan aquí en esta comarca de la cuenca del Papaluapan En unos minutos más vamos a hacer una breve entrevista Bueno, pues a los dirigentes del deporte aquí en Loma Bonita Y espero que, como siempre, nos den un poquito de su atención Para que vean lo que la gente de aquí de Loma Bonita, Oaxaca, en la cuenca del Papaluapan Bueno, pues piensa acerca del deporte Y qué es lo que está haciendo en beneficio de las futuras generaciones de oaxaqueños De aquí, de este rincón del estado de nuestro Oaxaca querido Amigos nuestros, bueno, pues están conmigo en este momento El regidor de educación, cultura y deporte Don Benigno Vázquez Medina Él es regidor de aquí del Ayuntamiento de Loma Bonita Y está también don Eduardo Murcia Reyes Promotor del deporte Aquí en Loma Bonita también Promotor del fútbol soccer Él es el presidente de la Liga de Fútbol Infantil Juvenil De Barrios e Intercomunidades De aquí de su municipio de Loma Bonita A quien, bueno, con mucho gusto saludamos Este, don Eduardo Nos da mucho gusto que aquí En esta unidad deportiva Pues usted nos esté recibiendo A www.polígono.com.mx Y esperemos que este enlace Entre este medio de comunicación Y usted como promotor del deporte Bueno, de alguna manera Contribuyamos también A esas metas Que sin duda alguna Pues son muy importantes Para las nuevas generaciones Efectivamente Muy buenas tardes Son bien recibidos Es una satisfacción Como promotor del deporte Tener a ustedes como medio Para a través de ustedes Darle la información A todo el público en general Y especialmente a todos Los que les gusta el deporte ¿Qué tiempo lleva usted Al frente de esta organización? Y sobre todo Pues promoviendo y dando Todo a cambio de nada Así es, efectivamente Tenemos aproximadamente 16 años que estamos al frente De fomentar el deporte En diferentes categorías Y en diferentes ramas Tanto varonil y femenil Que pues es un orgullo ¿Verdad? Poder fomentar el deporte Aquí en Loma Bonita A sus largos 16 años Don Eduardo Bueno, pues han pasado Muchas administraciones Municipales Muchos presidentes Municipales Aquí en esta Su ciudad ¿Qué es lo más Sobresaliente A través de estos años Sobre todo En cuestiones de apoyo Para que usted Siga cumpliendo Ese Ese cometido altruista Que tiene en favor De la juventud Así es Pues nosotros O un servidor Con la directiva Porque pues no soy solo ¿No? Tenemos una directiva Un presidente Un secretario Que nos damos a la tarea De visitar comercios Visitar personas Este Personas civiles Principalmente aquí A nuestro compañero Benigno Hay mucha gente Particulares Que nos apoya Nos hemos dado a la tarea De ver Tocar puertas ¿Sí? Para poder Desarrollar nosotros En las diferentes categorías Para que Nos apoyen En todas las premiaciones Y tener Una digna Digno Este Este Deporte En ese tiempo De estar promoviendo Al deporte aquí En lo más bonito Don Eduardo ¿Qué satisfacciones Ha usted tenido Como promotor? Muchas Principalmente En la rama femenil Hemos Participado En nivel Estatal En nivel Prenacional En las Olimpiadas Nacionales Que se Vecinan Año con año También Mucha Satisfacción En las ramas infantiles En las ramas Juveniles Son una Satisfacción Muy grande Porque Tanto uno Como el apoyo De los padres De familia Tanto el material Humano Que son los jugadores Tanto varonil Como femenil Las instituciones Educativas Que nos Ayudan Con su permiso Para que se ausenten De sus clases Dos o tres días Por poder participar Poder representar A lo más bonita Como Como municipio Y a la cuenca Del Papaloapan Como región Entonces tengo Una satisfacción Bien grande Porque he conocido Lugares Hemos participado Y hemos obtenido Buenos lugares Don Benigno Es regidor De educación Cultura Y deporte Está usted Encabezando Bueno Dentro de Una administración Que por segunda Ocasión Está administrando El municipio De Loma Borita El ingeniero Felipe Reyes Álvarez Hoy La vida Le da Una nueva Oportunidad A usted De participar En estas tareas Sociales Y como Regidor De educación Cultura Y deporte En el ramo Del deporte Válgame la redundancia Que es lo que se está Haciendo Actualmente Bueno Hemos Como lo comentaba Aquí el compañero Eduardo Hemos estado Trabajando Muy de cerca Con jóvenes Con niños Con adultos En diferentes Ramas Hemos estado Apoyando Como Representante Del ayuntamiento Por la comisión Que me corresponde Hemos estado Apoyando mucho Mucho Al deporte Sabemos que los Dineros no alcanzan Pero bueno Hacemos esfuerzos Extremos Para poder Resolver De alguna manera La La petición Que Que todos los Deportistas Se acercan A la regiduría Que me compete Y de esa manera De esa manera Seguimos apoyando Y de manera Personal También Con recursos Propios Hemos estado Haciendo Entregas De premios Como se puede Decir Uniformes Zapatos De fútbol Para algunos Campeones De goleo Y bueno Es la La forma De poder Trabajar De una manera Muy personal Porque yo Estoy convencido De que Todos los jóvenes Y en todos los niveles Es muy bonito Que estén Haciendo deporte Porque Manteniéndose Practicando Un deporte Del que sea Se alejan De La drogadicción Es muy preocupante En estos momentos Para nosotros Como autoridades Velar por eso Y yo creo que Es una forma De poder De poder Desviar un poco A los muchachos Entretenerlos En el deporte Y eso Eso creo que Cuenta mucho Mucho El tenerlos Jugando En diferentes Niveles Don Benito Bueno El esfuerzo Es sobrehumano Podríamos decirlo Porque todo se hace En base a las capacidades Económicas Del ayuntamiento Su Regiduría Bueno Dentro De los planes De desarrollo Municipal Que tiene Contemplado Hacer Para beneficiar Estos despachos Educativos Aquí en Loma Bonita Bien Le puedo comentar En estos momentos Es un proyecto Creo yo Y tengo la fe De que puede ser Una realidad Esperemos Que sea En este año Esperemos Que así sea De construir Una unidad deportiva Para que haya Más espacios Deportivos Precisamente Le vuelvo a repetir En estos momentos Es un proyecto Pero ya enviamos La documentación Estamos haciendo Una gestión De manera Federal Para que puedan Llegar estos recursos Y tenemos La idea De que en esta unidad deportiva Contaríamos Con diferentes canchas De diferentes tipos De deportes Puedo decir Que pueden jugar Desde béisbol Fútbol Vóleybol Básquetbol Fútbol rápido Que eso es muy común Aquí en las noches Hay una unidad Deportiva Que se llama Ya Benito Juárez Que precisamente Fue fundada En el trienio Cuando El trienio pasado Cuando estuvo El ingeniero Felipe Reyes Álvarez Él fue El que Inauguró Esa Esa Unidad deportiva Benito Juárez Y ahí Alrededor de Le puedo decir Que por las noches Alrededor de unos Doscientos jóvenes Se la pasan jugando Desde la tarde Hasta las Doce Una de la mañana Probablemente Que juegan Todas las noches Entonces Creemos Que creando Otra unidad Similar Y más completa Quizás Pudiera ser Que los jóvenes También acudieran A hacer Eventos Nocturnos Deportivos Y bueno Con respecto Al béisbol También hemos Estado muy cerca Ahí con el béisbol Acaba de terminar Un campeonato Donde tuvimos Mucho que ver Ahí para que Apoyarlos En ese sentido Y este Y Tenemos contemplado Darle Una Pequeña remodelación Ahí a un campo Deportivo Contamos Con un campo Deportivo Muy bonito Me atrevo A decir Que es uno De los campos Más bonitos De la cuenca Con En cuanto A infraestructura Pero bueno Requiere De un mantenimiento Como todo Y estamos Haciendo esfuerzos Para poder Destrabar También Recursos Para poder Apoyar Por ese lado Don Bernicto Aquí en Loma Bonita Ha habido Jóvenes Que le han dado Muchas satisfacciones No solamente A los Loma Bonitenses Sino en particular A los Oaxaqueños Como administración Nueva Hoy con El ingeniero Felipe Reyes Álvarez La registraduría A su cargo Que viene impulsando A estos jóvenes O que Que pasa con ellos Nada más llegan A esa etapa Y ahí Mueren La mayor parte Son jóvenes No Le puedo decir Que Con mucho orgullo Podemos decir Tenemos aquí Un amigo Francisco Córdoba Ahorita está jugando Él es el catcher Ya De Zaraperos Él es originario Aquí en Loma Bonita Empezó una escuela Que hicieron unos Que todavía están ahí Los profesores Un profesor Y otros dos amigos Ahí que Que están impulsando El béisbol En voleibol Hemos tenido A nivel Estatal Y nacional Muchos premios De una AC Que existe aquí Que se llama Loboax Ellos han Han estado Muy metidos Han viajado Casi por toda La república Más traigo a decirlo Trayendo primeros lugares Y en estos momentos Tengo entendido Que El próximo mes Van a estar haciendo Una visita A Tijuana Tienen un evento Muy importante En Tijuana Y efectivamente Se han acercado Al ayuntamiento Y nosotros A medida De las posibilidades También O sea Somos muy claros Ahí Le hemos estado Apoyando Con viáticos Este Para modo De que puedan Realizar Sus eventos Deportivos Bueno Y en este mismo Contexto Don Eduardo Narciso Reyes Estamos aquí Estoy seguro Que esta es Su unidad Deportiva Los pinos Una unidad Con ciertas Carencias Pero Creemos también Que hay que Involucrar a los jóvenes En esas tareas De rehabilitación En esas tareas En donde Todos podamos Participar Para tener También Espacios dignos Que al respecto Usted como Reesforzable De esta liga Que es lo que Se está haciendo Parte De los jóvenes Pues efectivamente La rehabilitación De esta unidad Vamos para La segunda etapa La unidad De esta Pertenece A un patronato Un patronato Que está Disculpado En la unidad Deportiva Los pinos Donde Prácticamente Hay 10 personas Que está involucrada Un presidente Vicepresidente Está un Vocal Está el tesorero Están Los secretarios Entonces Es un Conjunto De personas Que está Encargada De esta unidad Deportiva Lo cual Pues le doy Las gracias Por Por darnos El espacio Para nosotros Poder seguir Fomentando El deporte Y efectivamente Nos damos A la tarea De que los muchachos Tengan también Una cooperación Para que esto Vaya creciendo Para el mantenimiento Para todo lo Necesario Que le haga falta A esta unidad Deportiva Muy amable Don Eduardo Bueno pues Amigos de www.poligno.com.mx Hemos concluido Esta entrevista Bueno Con Las personalidades Que hoy nos acompañaron Don Benigno Vázquez Medina Regidor de Educación Cultura y Deporte Y Don Eduardo Murcia Reyes Presidente de la Liga De Fútbol Infantil Juvenil De Barrios E Intercomunidades Agradecemos a ustedes Esta atención Ojalá Ojalá Y que este ejemplo También Se esté llevando En otras latitudes No solamente De nuestro estado De Oaxaca Sino a nivel País Como México Gracias por su atención Y nos vemos En la próxima Entrevista ¿Verdad? 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 ¿Verdad?